si vas por la calle con tu pareja y te ofrecen dinero por ver las fotos y tus redes sociales tú lo aceptarías bien dicen que el que nada debe nada teme que tan valiente eres pues este fin de semana se hizo viral un vídeo en el que les cae el chagüislados que tres en la sultana del norte y tú te atreves a hacerlo book life es la nueva aplicación que se ha vuelto viral ya que permite que una fotografía pueda hacer guiños moverse o hasta hablar en sencillos pasos que pueden hacer que tu mascota hable o tu tatuaje sonría la app sólo está disponible para ios las redes sociales han sido sacudidas después de que da queen ballard un joven de luciana subieron un vídeo celebrando la llegada de la nieve al contemplar la belleza el estadounidense no pudo resistir la tentación de ponerse a cantar y bailar por la calle bastante ligerito de ropa